¡Suscríbete para divertirme! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Humphrey? ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás ahora? Yo estoy llena de energía y lista para cantar y para bailar con Humphrey. Pero no lo encuentro. Bueno, quizás miro acá. Quizás lo encuentre. ¡Humph! No lo veo. Bueno, voy a mirar acá. Esta vez lo voy a encontrar. ¡Hola, Humphrey! ¡Ay! ¡Ay! Lo siento, Humphrey. Perdón. Bueno, Humphrey, estoy lista para divertirme. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieres hacer es... ¿Sentarte? Ah. ¿Quieres paz y tranquilidad para leer un libro? Pero, Humphrey, no tenemos tiempo de leer un libro. No tenemos tiempo de leer un libro porque es tiempo de mirar el reloj del bosque mágico. A veces es de día, a veces es de noche, por eso tenemos un reloj que marca la hora. A veces jugamos, a veces dormimos, por eso tenemos un reloj que marca la hora. Los números del reloj nos dicen la hora. Soy la una, soy las dos, soy las tres, cuatro, cinco, seis. Soy las siete, soy las ocho, soy las nueve, diez, once y doce. Los números del reloj nos dicen la hora. Mira dónde las manos marcan y podrás decir la hora. La mano chica marca las siete y la grande las doce. ¿Me puedes decir la hora? Dímelo si puedes. Son las siete. Así es. La mano chica marca las siete, la mano grande marca las doce. Son las siete. Anda, Humphrey, juega con nosotros. Ya sé, ¿qué te parece si cantamos una canción? La araña pequeñita, ¿sabes cuánto te gusta? Ah, sí. Si cantas con nosotros una canción, te prometo que te dejaré leer en paz y tranquilidad. Ven, acompáñanos. Practica. La araña pequeñita subió, 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 subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. Salió el sol y todo lo secó. Qué divertido, ¿no? ¡Bravo! Humphrey, ¿qué estás haciendo? Ah, estás resolviendo nuestro problema. Ah, yo nunca he jugado a este juego. Me parece divertido. ¿Te ayudo? Bueno, ¿cómo se juega? En mi lado de la línea. Ah, yo puedo bailar y jugar y divertirme. ¿Y en tu lado de la línea? Ah, vas a leer un libro en paz y tranquilidad. Enseguida regresa Humphrey. Entra a un viaje maravilloso lleno de emociones y fantasías. Dale rienda suelta a tu imaginación. Galavisión te trae en exclusiva aventuras en un tiempo. De lunes a viernes a las 5, 4 Centro, solo por Galavisión. Si quieres saber más sobre tus programas favoritos, visita univision.com, uniclave Galavisión, y entérate de todo. Te esperamos. Los Super George Frosted Flakes de Kellogg son parte de un desayuno completo y ayudan a despertar el tigre que hay en ti. Arriba ahí. ¡Riquisto! ¡Gol! ¡Oops! ¡Ruby doby do! La película más grande del verano. No way. Incluye comedia. That sounds pretty good, doesn't it, Scoob? Y mucha emoción. Scooby-Doo, where are you? Pero lo más importante es... Reggie. ¡Goby-Doo! Todos son amigos. Who's your best buddy? Reggie. Who's my best buddy in the whole wide world? ¿Ruby-Doo? Scooby-Doo, clasificada PG en teatros el 14 de junio. Es hora de ver lo que hace Humphrey. Hola. Necesito de encontrar una forma de mover esta línea para que yo pueda pasar al lado de Humphrey y jugar con él. Ya sé. Tengo una idea. Ven. Humphrey. ¿Te puedo pedir algo? Fíjate que hay algo sobre el gabinete que necesito para jugar. Y, pues, no lo puedo alcanzar desde acá. Tú sabes. Ah, ¿tú me lo vas a pasar? Pero, Humphrey, um... Bueno, la verdad es que no está sobre el gabinete, exactamente, sino que está dentro del gabinete donde guardamos nuestros juguetes. Y, pues, la verdad es que no sé cuál juguete quiero y necesito buscarlo. Así que, ¿podríamos mover la línea para que yo pueda pasar a buscar mi juguete? Es la hora de jugar a lo que no pertenece. Para empezar, tenemos un pastel de boda. ¡Dam, dam, darán! Mira, aquí está un pastelito. ¡Mmm, qué rico! Y por acá viene... ¡Mmm! ¡Un pastel de cumpleaños! Y, por último, tenemos un cepillo de pelo. ¡Mmm! ¡Algo no pertenece aquí! ¿Puedes adivinar qué es? ¡Bravo! Ese es el cepillo del pelo. No pertenece con los... otros pasteles. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós! Muchísimas gracias, Humphrey. La verdad es que eso no es lo que yo pensaba de mover la línea desde aquí hacia aquí. Sino que yo quería quitarla completamente. Así nos podíamos divertir todos juntos. Ya sé qué hacer. Humphrey nunca se negaría a jugar contigo porque no le preguntamos juntos. ¡Vamos! Um, disculpa, Humphrey. Hum, fíjate que estábamos hablando y llegamos a la conclusión que sería tan lindo compartir nuestro tiempo contigo y divertirnos juntos, ¿verdad? Bueno, te vemos en el bosque mágico. ¡Bravo! Bueno, los pasos de este baile son fáciles y divertidos. Primero aplaude, luego te tapas los ojos, te das una vuelta y gritas ¡Sorpresa! Y luego te sacudes. Nos, 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 vamos a divertir, a divertir con el osito Humphrey. ¡Bien hecho todos, lo hicieron bien! ¡Ahora vengan todos! ¡A divertir con el osito Humphrey! ¡Bien hecho todos, lo hicieron bien! ¡Ahora vengan todos! ¡Pónganse a mover! ¡Todos a mover! ¡Pónganse a mover! ¡Pónganse a mover! ¡Mover! ¡Pónganse a mover! ¡Pónganse a mover! Pónganse a mover Todos a mover Pónganse a mover, mover Nos, nos, nos Vamos a divertir A divertir con el osito home free Nos, nos, nos Vamos a divertir A divertir con el osito home free Hiciste los pasos que te enseñé Aplaudiste Te tapaste los ojos Y gritaste ¡Sorpresa! ¿Y te sacudiste? Qué divertido, ¿no? Regresamos enseguida Sigo mi nariz donde quiera que vaya ¿Qué es esto? Una isla perdida ¡Huelo algo delicioso! ¡Uh, qué aliento! Creo que erizo sentimientos ¡Cuidado, chicos! Creo que quiere jugar Mira, un tucán gigante ¡Ay, pero no come Fruit Loops! Y hablando del rey de Roma, miren lo que se asoma Descubre el rico sabor de fruta de Fruit Loops de Kellogg's Es la parte frutísima de un desayuno completo Estos Fruit Loops perdidos están deliciosos y ya tienen dueño Galaviguitos, ¿están todos listos? ¡Yo estoy lista! ¿Listos para aprender? ¿Listos? ¡Listos! ¿Y para jugar? ¿Listos? ¡Sí! Salsa hoy por Galavisión Todo lo que necesitas saber para mantener bello tu hogar Una decoración, un detallito Recetas, consejos e invitados Lo tienes todo aquí, en Casa de Lucy Así que siéntate con nosotros Bien comoditos que tenemos de todo eso y mucho más Hazlo tú misma Lo que tengo para ustedes hoy es algo realmente sensacional Es más fácil de lo que usted piensa En Casa de Lucy Hoy por Galavisión Con alma latina Humphrey continúa en breve Pionifor anuncia su venta supercortadora de precios Son 5 mil dólares de reembolso en cada F-150 Super Cab en existencia Expedition y Explorers con descuentos de hasta 7 mil dólares Los nuevos Focus con 1.500 de bajo de factura Y con 5 años o 10 mil millas de garantía gratis Más de 300 vehículos han sido reducidos por debajo del Blue Book Este sábado lleve a sus niños para que obtenga su libro de identificación Con fotografía y huellas digitales Visite Pionifor, Avenida 75 y McDow Es hora de que tenga el control de su negocio Cancele su viejo servicio de teléfono y contrate el nuevo servicio telefónico comercial de Cox Somos la mejor alternativa Confiable acceso de alta velocidad al Internet Con el mejor servicio al cliente que le da tranquilidad Ofrecemos una gran variedad de soluciones de Internet Por eso somos lo único que necesita Llámenos gratis o visítenos en línea Servicio comercial de Cox Conecte su negocio Bueno, Humphrey y Yaddy, estamos listos Hola, ya regresaste Qué bueno Se me acaba de ocurrir otra manera de llamar la atención a Humphrey ¿Por qué no le pedimos que nos muestre uno de sus cuentos? Disculpa, Humphrey Disculpa que te interrumpamos tu lectura Pero queríamos saber si nos mostraras uno de tus cuentos Ambos queremos verlo ¡Fantástico! Tienes razón Tengo que permanecer en mi lado de la línea Bueno Mira, allá está Humphrey ¿Qué podría estar haciendo? Ah, está con un nombre que parece ser... ¡Un obrero de carreteras! ¿Está prendiendo la máquina? Me pregunto para qué sirve esa máquina Bueno, veremos Ahí venimos, Humphrey Ah, le está explicando cómo trabaja la máquina Ah, ya veo Bueno, la pintura sale de la máquina Y pinta líneas en la carretera Humphrey debe estar aprendiendo Cómo se hace ese trabajo Y parece que le toca a él Adelante, Humphrey Wow, qué oso tan listo Marcando las líneas en la carretera Y mira qué bien están saliendo Sí, bien hecho, Humphrey Parece que te puede dar mucho calor haciendo este trabajo, ¿verdad? Ay, se le cayó su pañuelo Ay, espero que se dé cuenta Sé que no le gustaría perder su pañuelo Así es, Humphrey ¡Espera! ¡Para, para! Entonces, Humphrey A ver si entiendo Además de ser líneas directas Tú comenzaste a hacer curvas con tus líneas Ah, descubriste que te puedes divertir más usando las dos Líneas con curvas y líneas directas ¿Y cómo? Ah, bueno, vamos a verlo Ay, mira Tiene una línea blanca pintada Tu pañuelo No te preocupes Se puede lavar, Humphrey Ah, ya veo lo que hizo Humphrey Hizo una línea curva Que terminó en un círculo Sí, un círculo En vez de una línea recta Y parece que esto le ha dado una idea nueva a Humphrey Ay, qué rápido ¡Oh, Humphrey! ¡Has hecho un dibujo de ti mismo! Eres un oso muy ingenuoso Ah, ya entiendo Puedes hacer dibujos usando las líneas curvas Y usando las líneas derechas Oh, pero Humphrey Estoy a mi lado de la línea ¿No ves? No le digas nada a Humphrey Pero yo moví la línea sin que él me viera No nos tardamos A continuación, Humphrey Hola, gala, amiguitos Yo soy Lulu Y él es Benjamin Y nosotros queremos ser tus amigos Nos vamos a divertir muchísimo En mi casita Mi casita Exclusivamente para los niños Todos sabemos que nuestro hogar es un lugar seguro para nuestra familia Pero también es una parte importante de nuestros bienes Una inversión que nos puede ser muy útil a corto o largo plazo Cuando necesites aprovechar este valor de tu hogar, visita Casa Casa fue creado por Univision.com y Countrywide Para ayudarte a sacar el máximo provecho de tu hogar Conéctate a casa Llama a Countrywide o visita sus oficinas Y cuando lo hagas, diles que Henry Cisneros te envió Nosotros jugamos defensa Medio campo Delantero Delantero Mi mami dijo que necesito estar fuerte en fútbol Me gusta el fútbol porque me gusta la sensación de tener el balón y meter gols Delantera Yo juego de la prescripción de aquero ¡A la visión tiene el lugar! ¡A la visión tiene el lugar! ¡A la visión tiene el lugar! Es hora de ver lo que hace Humphrey ¡Hola! Se me ocurrió otra idea para lograr que Humphrey juegue conmigo usando esta miel ¡Honey! Ven Oh, Humphrey ¿Tienes hambre? ¿Qué te parece un poco de miel? ¿Qué te parece un poco de miel? Ah, quieres cambiar de lados Bueno, quieres que yo me vaya acá y tú te quieres venir acá Bueno, supongo que podemos hacer eso Si juegas el alfabeto de los animales con nosotros ¡Fantástico! Esta es la letra G G G Pero ¿sabes qué animal es este? Esta es la letra G. Este es un gallo. Este es un gallo. Este es un gallo. Este es un gallo muy divertido. No, no, no. Has cruzado la línea, Humphrey. Ah, era tu libro. ¿No te acuerdas que cambiamos? Ahora tú estás allá y yo estoy aquí. ¿Qué estás haciendo? Ah, ahora que no te gustó la línea, ¿eh? No te gustó. Ah, por supuesto que te voy a regresar tu libro. Eh, pero no te gustaría darme algo en su lugar. ¿Y por qué no bailamos el hokey pokey? ¿Buena idea? ¿Buena idea? Ven, ven a divertirte con nosotros. Meta la mano izquierda, saca la mano izquierda, mete la mano izquierda y la pones a tumblar. Y baila el hokey pokey pokey, te pones a girar. Eso es lo que hay que hacer. Ay, el hokey pokey pokey, ay, el hokey pokey pokey, ay, el hokey pokey pokey, doblan las rodillas, ra, ra, ra. Mete la mano derecha, saca la mano derecha, mete la mano derecha y la pones a tumblar. Y baila el hokey pokey pokey, te pones a girar, eso es lo que hay que hacer. Ay, el hokey pokey pokey, ay, el hokey pokey pokey, ay, el hokey pokey pokey, doblan las rodillas, ra, ra, ra. Mete la mano derecha, saca la mano derecha, mete la mano derecha y la pones a tumblar. Y baila el hokey pokey, te pones a girar, eso es lo que hay que hacer. Ay, el hokey pokey pokey, ay, el hokey pokey pokey, ay, el hokey pokey pokey, doblan las rodillas, ra, ra, ra. Doblan las rodillas, ra, ra, ra. ¡Bravo! Eso sí que fue divertido. ¿Te divertiste? Bueno, te vemos. Adiós. Caminemos con Humphrey Sube los brazos así Mueve las caderas así, así Así es Mueve la pancita y lo vas a disfrutar Caminemos con Humphrey Humphrey el oso Caminemos con Humphrey Así se escribe el nombre de Humphrey Caminemos con Humphrey Vení smart Mi casa ¿Es tu familia? Sí, es mi familia Mi mamá Mi papá Y yo Muy bien Gracias ¿Es tu familia? Sí, es mi familia Mi mamá Mi papá Mi hermano Y yo ¡Hola! Muy bien Gracias De nada Hasta luego Hola Me llamo Elizabeth Rondón Tengo 10 años Vivo en la República Dominicana Nos vamos a la playa Esta es mi familia Esta es mi familia Mi papá Mi mamá Mi hermana Isabel Mi hermana Heili Y mi hermano Luis Miguel Esta es mi tía María Luisa Me gusta mucho la playa Más adelante en Casa de Lucy Luego Western Union Fútbol Mundial Y más tarde Lo mejor de boxeo en esta esquina Entra un viaje maravilloso Lleno de emociones y fantasías Dale rienda suelta a tu imaginación Galavisión te trae en exclusiva Aventuras en el tiempo De lunes a viernes a las 5, 4 Centro Solo por Galavisión Este verano te sentirás héroe Con los Chief Ruffles y Doritos 3D Y la película Star Wars Episode 2 Attack of the Clones Puedes coleccionar los sensacionales 3D Starpicks Y ver las imágenes escondidas Solo en las bolsas de 3D especialmente marcadas Este verano descubre el héroe que hay en ti Mi mami dijo que necesito estar fuerte en fútbol Me gusta el fútbol porque me gusta la sensación de tener el balón y meter goles ¡Para la visión tiene el balón! Ricitos de Oro entró en la casa de los tres osos ¡Hola! ¡Hola! Ricitos de Oro vio tres platos Uno Dos Tres Tres platos Sopa Un plato grande ¡Qué grande! Probó la sopa del plato grande ¡Esta sopa está muy caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, caliente! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien? Sí. Probó la sopa del plato mediano. ¡Oh, oh, oh! ¡Esta sopa está muy fría! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Un plato pequeño! ¡Qué pequeño! ¡Ja, ja, ja! Probó la sopa del plato pequeño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta sopa está perfecta! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! Así que se comió toda la sopa del plato pequeño. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres sillas! ¡Ah! ¡La silla grande! ¡Ah! ¡Esta silla es muy grande! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mua! ¡Qué grande! ¡Uno, dos, tres! ¡Se sentó en la silla grande! ¡Esta silla grande es muy dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Qué dura! ¡Ah! 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 ¡La silla mediana! ¡Ay! ¡Se sentó en la silla mediana! ¡Esta silla es muy blanda! ¡Hasta luego! ¡Qué blanda! ¡Ah! 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 ¡La silla pequeña! ¡Qué pequeña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Se sentó en la silla pequeña! ¡La silla pequeña es perfecta! ¡La silla pequeña es perfecta! ¡La silla pequeña es perfecta! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡La silla pequeña se rompió! Pequeño Grande Pequeño Grande Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta No 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 Me gusta Hola Vamos a zoológico Mira, una llama ¿Cómo se llama? Llama Pájaros Me gustan los pájaros ¿Qué colores? Amarillo Verde Ay, una serpiente Sí, es muy grande Estos son los monos Estoy cansada Yo también ¿Qué? ¿Qué? Ha 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 ha! El oso Se levanta continuamente por las noches a orinar? Tiene ardor al orinar? Sangre en la orina? Dolor en los testículos? Mal olor en la orina? Falta de apetito sexual? Agotamiento? Su diagnóstico es prostatitis, o sea inflamación de la próstata No se descuide ni experimente más Una próstata inflamada puede degenerar en cáncer prostático Tome prostazan, maca y noni La combinación perfecta para prevenir y eliminar la inflamación de la próstata Prostazan, fórmula milenaria que proviene de la selva amazónica Para desinflamar la próstata y las vías urinarias Maca, para energía, combatir la anemia y la infertilidad Proviene de las montañas andinas Noni, su uso se remonta a 2000 años antes de Cristo Y proviene de las islas polinesias Prostazan, maca y noni Miles de años de uso se lo garantizan Con su orden usted recibe 3 frascos más de prostazan Maca y noni Productos que durante años se vienen usando en el mercado americano Con excelentes resultados para prevenir y eliminar la inflamación prostática Llame ahora y aproveche este doble especial 1-800-577-8482 Salsa continúa en breve ¿Problemas de dinero te agarraron con tus pantalones caídos? Speedy Cash tiene la respuesta Speedy Cash te prestará hasta $25,000 dólares sobre el título de tu carro, troca o van Obtendrás dinero que necesitas en minutos y te quedas con tu carro Es rápido con un plan de pagos fáciles que se acomodan a cualquier presupuesto No se requiere crédito ni hay un límite de millas o año de carro Llámenos al 602-861-2274 O visítanos en la localidad más cercana a ti Speedy Cash, tu carro, nuestro dinero, esto trabaja Payunifor anuncia su venta supercortadora de precios Son $5,000 dólares de reembolso en cada F-150 Supercab en existencia Expedition y Explorers con descuentos de hasta $7,000 dólares Los nuevos Focus con $1,500 de bajo de factura y con 5 años o $10,000 millas de garantía gratis Más de 300 vehículos han sido reducidos por debajo del Blue Book Este sábado lleve a sus niños para que obtenga su libro de identificación con fotografía y huellas digitales Visite Payunifor, Avenida 75 y McDowd ¡Cala, amiguitos! Recitos de Oro vio tres camas ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Camas! ¡Ah! ¡La cama grande! ¡Qué grande! Probó la cama grande ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta cama es muy dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Qué dura! ¡Ah! ¡La cama mediana! Probó la cama mediana ¡Ay, ay, ay! ¡Esta cama es muy blanda! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Qué blanda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡La cama pequeña! ¡Ah! ¡Qué pequeña! ¡Probó la cama pequeña! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Esta cama es perfecta! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Pero, pero no! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Estamos! Dos Pequeño Grande Hasta luego 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 Tres El gato El gato El gato Los gatos El gato El gato Cinco ratoncitos Con colita gris Mueven las orejas Mueven la nariz Uno, dos, tres, cuatro Corran al rincón Porque viene el gato Porque viene el gato A comer ratón Mmmmm A continuación A continuación 3Ds y la película Star Wars Episode 2 Attack of the Clones Puedes coleccionar Los sensacionales 3D Star Peaks Y ver las imágenes Escondidas Solo en las bolsas De 3Ds Especialmente marcadas Este verano Descubre el héroe que hay en ti Nosotros jugamos defensa Medio campo Delantero Delantero Mi mami dijo que necesito estar fuerte en fútbol Me gusta el fútbol porque me gusta la sensación de tener el balón y meter goles Delantera De juego de la prescripción de aquero ¡A la visión viene el lugar! Los tres osos regresaron a casa ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Hola? Los tres osos entraron en su casa ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! 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 ¿Quién probó mi sopa? ¿Quién probó mi sopa? ¿Quién probó mi sopa? ¡Se la comió toda! ¿Quién probó mi silla? ¿Quién probó mi silla? ¿Quién probó mi silla? ¡Me la rompió! ¿Quién probó mi cama grande? ¿Quién probó mi cama mediana? ¿Quién probó mi cama pequeña? Y aquí está... ¡Hola! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres osos! ¡Tres osos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta luego! ¿Hasta luego? Y así es el fin del cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos. ¡Qué bien! ¡Señores y señoritas! ¡Los tres osos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ricitos de Oro! ¡Y los Tres Osos! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Oh, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Oh, dos, tres! ¡Gracias! ¡Horra! ¡Gracias! Salsa, salsa es muy especial Con cuentos, juegos, música y mucho más Con salsa yo pronto aprenderé Dale rienda suelta a la imaginación con la historia de cinco amigos y una máquina muy especial. Aventuras en el tiempo. De lunes a viernes a las 5.4 Centro por Galavisión. ¡El español! ¡Venís smart! ¿Luego qué hiciste? ¿Descansaste un poco en la mecedora? A lo mejor se cayó por aquí. Déjame ver. No, no la veo, Humphrey. Humphrey? Humphrey. Está dormido. Se ha de ver cansado buscando la llave. Ya sé, si vemos el reloj del Bosque Mágico, estoy segura de que se despierte. A veces es de día, a veces es de noche. Por eso tenemos un reloj que marca la hora. A veces jugamos, a veces dormimos. Por eso tenemos un reloj que marca la hora. Los números del reloj nos dicen la hora. Soy la una, soy las dos, soy las tres, cuatro, cinco, seis. Soy las siete, soy las ocho, soy las nueve, diez, once y doce. Los números del reloj nos dicen la hora. Mira donde las manos marcan y podrás decir la hora. La mano chica marca las seis, y la grande las doce. ¿Me puedes decir la hora? Dímelo si puedes. Son las seis. Así es. La mano chica marca las seis, la mano grande marca las doce. Son las seis. ¡Buenos días! ¿Qué estoy haciendo aquí? Te estoy ayudando a buscar la llave, ¿no recuerdas? No, no está por ahí, Humphrey. Ya busqué. Bueno, ¿qué hiciste después? ¿Qué? Demuéstrame. ¿Tienes alguna razón para estar acostado de esa manera? Ah, estabas haciendo ejercicio. Bueno, quizás si quiero ayudarte a buscar la llave, necesite acostarme como tú. ¿No ves la llave? Tampoco. Veo el techo. Y la luz. Y una mancha, más o menos por allí. Pero no veo la llave. Humphrey, ¿crees que sea posible cantar una canción en esta posición? ¿Por qué no te pones de esta posición con nosotros y nos acompañas? La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, 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 subió. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. No te muevas, que enseguida regresamos. Más adelante, Mi Casita. Luego, Salsa. Y más tarde, En Casa de Lucy. El tiempo se está acabando. Ya llega el final de tu historia favorita. Comparte con tus amigos los últimos momentos de Aventuras en el Tiempo. Este martes a las 5.4 Centro por Galavisión, con alma latina. Sigo mi nariz donde quiera que vaya. ¿Qué es esto? Una isla partida. Vuelo algo delicioso. ¡Qué aliento! Creo que eriz sus sentimientos. Cuidado, chicos. Creo que quiere jugar. Mira, un tucán gigante. Pero no come Froot Loops. Y hablando del rey de Roma, miren lo que se asoma. Descubre el rico sabor de fruta de Froot Loops de Kellogg's. Es la parte frutísima de un desayuno completo. Estos Froot Loops perdidos están deliciosos y ya tienen dueño. Este verano te sentirás héroe con los Chief Ruffles y Doritos 3Ds y la película Star Wars Episode 2 Attack of the Clones. Puedes coleccionar los sensacionales 3Ds Star Tricks y ver las imágenes escondidas solo en las bolsas de 3Ds especialmente marcadas. Este verano descubre el héroe que hay en ti. ¡Ya es la hora de Humphrey! ¡Ya es la hora de Humphrey! ¡Ya es la hora de Humphrey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Una lupa! ¡Buena idea! ¿Qué? ¿Tengo algo en el pelo? ¿Puro? ¿Dark? ¿Y brillante? ¿Shiny? Bueno, dime qué es Humphrey. ¡Sácalo! ¡Sácalo Humphrey! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, ya sé que es pelo Humphrey, pero no vas a encontrar tu llave en mi pelo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no pertenece allí? ¡Ay, sí sabemos que te encanta jugar ese juego! Bueno, ¿por qué no lo jugamos? ¡Bienvenido! Es la hora de jugar lo que no pertenece. Para empezar, tenemos un par de guantes. ¡Bienvenidos! ¡Ah! Y acá se acomoda una calabaza. ¡Bienvenida! Hay por aquí un par de zapatos. ¡Bienvenidos! Y por fin, un par de calcetines. Pero, ¿sabes? Algo no pertenece aquí. ¿Qué será? ¡Mmm! ¡Bravo! Es la calabaza. La calabaza no pertenece aquí. ¡Gracias por jugar! Ay, ¿qué pasa aquí? Humphrey. Humphrey. ¿Sigues buscando tu llave? ¿Que si alguna vez perdí algo? Sí, he perdido muchas cosas. ¡Incluso llaves! Hasta una vez me perdí yo misma. ¿Cómo? Bueno, estaba en un lugar desconocido, así que me perdí. Pero, ¿puedo volver a casa? ¿Tú nunca te pierdes? Ah, nunca te vas lejos de tu casa. ¿Qué es eso? ¡Ah, tu dirección! Oso Humphrey, el bosque mágico. ¡Qué buena idea! Así nunca te vas a perder. Ah, es la hora de que bailes y caldes. Tienes razón. Bueno, te vemos en el bosque mágico. ¡No te pierdas! Bueno, te voy a demostrar cómo se baila este baile. Primero, sube las manos hacia arriba. Da saltitos. Aplaude con las manos. Y te sacudes. A bailar con Humphrey Bailemos con él A mover las manos Y los pies con la música Esta música bonita Saltemos con él Sacudimos todo el cuerpo Y lo hacemos otra vez A bailar con Humphrey Bailemos con él Mueve las caderas Y la cabeza también Esta música bonita Saltemos con él Nos torcemos y giramos Y lo hacemos otra vez Hola, ¿te divertiste con Humphrey? Subiste las manos hacia arriba ¿Viste saltitos? Aplaudiste Y te sacudiste No nos tardamos Arriba ahí Caramba Un cabecazo Los Super George Frosted Flakes de Kellogg Son parte de un desayuno completo Y ayudan a despertar el tigre que hay en ti Arriba ahí Arriba ahí Arriba ahí Arriba ahí Arriba ahí Arriba ahí Ups Hola, gala, amiguitos Yo soy Lulu Y él es Benjamín Y nosotros queremos ser tus amigos Nos vamos a divertir muchísimo En mi casita Mi casita Exclusivemente para los niños Todo lo que necesitas saber Para mantener bello tu hogar Una decoración, un detallito Recetas, consejos e invitados Lo tienes todo aquí En Casa de Lucy Así que siéntate con nosotros Bien comoditos que tenemos de todo eso y mucho más Hazlo tú misma Lo que tengo para ustedes hoy es algo realmente sensacional Es más fácil de lo que usted piensa En Casa de Lucy Hoy por Galavisión Con alma latina Humphrey continúa en breve El programa número uno de la Prepare a moverse Es tiempo que se entrega el ritmo Con Pulse Dos CD Dos cassettes De la música Con energía Que no para Estos 30 éxitos No se consigue en tiendas Sienta el Pulse Y consígalo ahora Tenga su tarjeta de crédito listo Y llame al número que aparece en pantalla Cada visión Tiene el mundial Bueno Humphrey y Yarif Estamos listos Oh, hola Humphrey Pensé que te ayudaría a guardar los libros De nada ¿Lo hice mal? Bueno, ¿cómo? ¿Y me puedes decir por qué es que ese libro va abajo? Ah Eso tiene mucho sentido Este es un libro sobre flores Flowers Así que tiene que estar cerca del suelo Y aquí Hay un libro sobre nubes Clouds No me digas Va alto porque necesita estar cerca del cielo Bueno, ya están en su lugar los libros Sí Sí recuerdo la vez que fuiste plomero Y todas las herramientas tenían que ir en su lugar, ¿verdad? Me gustaría ver eso Y aquí está Humphrey con el plomero de ayudante Ah, parece que necesitan destapar el fregadero Ah, con una bomba Humphrey no puede hacerlo Quizás el plomero pueda ¡Ups! No Esa bomba no está funcionando ¿Qué pasa aquí? Ah, mira El agua está goteando Hay que arreglarlo también Ah, Humphrey necesita salir afuera Porque necesita cerrar la llave principal del agua Para que el plomero pueda sacar la llave del fregadero Sin que se salga el agua Míralo, ahí está Me pregunto ¿Dónde puede estar esa llave principal? Si yo fuera una llave, ¿dónde me escondería? Ah, parece que la encontró Muy bien, Humphrey Ahora, ciérrala Ah, funcionó Y ahora el plomero puede arreglar la llave Ups Oh, no La llave se ha roto Si, mejor que le digas al plomero, Humphrey Ay, ay, ay Para la historia Oh, Humphrey Hay agua por todos lados Bueno, ¿en qué hiciste? Muy bien, Humphrey Mira, tiene la llave Ah, mira Parece que el plomero ha arreglado la llave No hay más goteo Ah, buena idea, Humphrey Debes destapar el fregadero Bueno, pásale las herramientas No, no quiere el martillo No, ni el serrucho Sí, quiere la llave Inglesa Hmm, me pregunto ¿Qué función tiene esa cadena? Mira Ah, hay un tapón al final de la cadena Ja, ya veo El tapón estaba en el fregadero Oh, no, Humphrey El plomero Se mojó todito No, Humphrey Él no se estaba bañando Ay, Humphrey Se te olvidó contarle El plomero de la llave Ja Muy bien Me le vas a enseñar Uh-oh No le pareció Mira nomás Hay agua por todos lados, Humphrey Ay, y el plomero no puede arreglarla Bueno, por lo menos Llevas a tu paraguas, ¿verdad? Ja, ja Pues me alegro que pudiste solucionar este problema, Humphrey ¿Que cuál es la solución a la llave que perdiste? Pues, no lo sé Pero, ¿sabes? Todo este asunto de buscar la llave me ha dado una idea Para un juego Un juego como la búsqueda del tesoro ¿Qué buscamos? Bueno Tiene que estar algo especial Special Humphrey Y yo tendré que ir a la tienda a conseguirla Ya sé ¿Por qué no? Sigues buscando la llave Y yo regreso enseguida Regresamos enseguida Regresamos enseguida ¿Qué hubo le rata? Yo soy el chichicuilote Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para abajo Arriba, papá y mamá Mi mami dijo que necesito estar fuerte en fútbol Me gusta el fútbol porque me gusta la sensación de tener el balón y meter goles ¡A la visión tiene el balón! ¡A la visión tiene el balón! Estamos listos para jugar la búsqueda del tesoro Yo escondí algo y tú tienes que encontrarlo ¿Qué buscas? Bueno Es algo que te gusta Oh, no, no Yo no iría por allá Mejor por allá Es algo dulce Algo que viene de abejas ¿Qué viene de abejas, Humphrey? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, lo encontraste Es miel Bravo Justo cerca de las abejas Bees ¿Por qué no miramos el alfabeto de los animales mientras Humphrey saborea su miel? Esta es la letra D Pero ¿sabes qué animal es este? Pero ¿sabes qué animal es este? Esta es la letra D Esta es la letra D Este es un dinosaurio D ¿Ya terminaste? ¿Tienes algo con qué limpiarte la mano? ¿Qué fue eso? Solo como una llave Solo como una llave La tengo La tengo, la tengo, Humphrey Tengo tu llave Qué chistoso, ¿verdad? Estaba en tu bolsillo todo este tiempo Ahora sí puedes abrir el alacena Para sacar tu miel ¿No? Ah, estás lleno Bueno Ah, por supuesto Es hora de cantar una canción ¿Y dónde guardamos las canciones? En nuestro corazón ¡Arch! Tú y yo Podremos ser amigos para siempre Lo bueno y lo malo Tristes o contentos Siempre nos ayudaremos Cambiando el cielo de gris a azul Siempre contaré contigo Que me ayudes hasta en lo peor Porque tú y yo Vamos a ser amigos para siempre Nunca olvidaré Cuando te conocí Nos gustaba casi todo igual De la música al arte Yo podía hablarte Porque nos caíamos muy bien Aunque tú a veces tomas lo que hay Y no me gusta Al fin de cuentas todo da igual Porque tú y yo Vamos a ser amigos para siempre Tú y yo Vamos a ser amigos para siempre Adiós Nos vemos la próxima vez Caminemos con Heart Free Sube los brazos así Mueve las caderas así, así Así es Mueve la pancita Y lo vas a disfrutar Caminemos con Humphrey Humphrey el rosto Caminemos con Humphrey Así se escribe el nombre de Humphrey Caminemos con Humphrey ¡Mueve la pancita! ¡Mueve la pancita! ¡Mueve la pancita! Mi nombre es Lulu, ¿cómo te llamas? Yo tu amiga quiero ser. En mi casita, en mi programa, mi programa es para ti. Mi nombre es Lulu, en mi casita, ¿quieres tu lugar aquí? En mi casita vamos a gozar, haremos muchas cosas tú y yo. Mi nombre es Lulu, en mi casita, yo tu amiga quiero ser. En mi casita, yo tu amiga quiero ser. Yo tu amiga quiero ser. ¡Benjamín! ¡Despierta, osito lindo! Disculpa, Lulu. Ay, tengo mucho sueño. ¡Benjamín! ¡Es hora de empezar nuestro programa! Ok, Lulu. Estoy despierto, estoy despierto. Hola, amiguitos. Gracias por venir a la casita de Lulu. Yo soy Lulu y él es... ¡Benjamín! ¡Y esta es la casita de Lulu! ¡La casa divertida de Lulu! Lulu, ¿le cambiaste el nombre al programa? Solamente por hoy. ¿Sabes por qué? Hoy, cuando fui a mi escuela roja, mi maestra, que llevaba un vestido morado, nos enseñó todo sobre los colores. Nos dio una calcomanía amarilla para poner en un papel rosa. Luego, caminé a mi casa, sobre el pasto verde y bajo el cielo azul. Pero, ¿por qué estás diciendo todos los nombres de los colores? Es que hay tantos colores bonitos en el mundo que decidí hacer el programa de hoy sobre los colores. ¿Y cómo vamos a hacer eso, Lulu? Bueno, hoy en mi escuela la señora Ramírez me dio una tarea que tiene que ver con mezclar los colores. Y también yo sé hacer una merienda con muchos colores, como un arco iris. ¡Wow, Lulu! ¿Nos vamos a comer los colores? Más o menos, Osito Lindo. Y en el Jardín Alegre vamos a ver muchas flores de diferentes colores. Pero primero, vamos a ver si nuestros cachetes se nos ponen rojos cuando hagamos ejercicio. Lulu, yo mejor me voy a dormir porque quiero saber si sueño en color o en blanco y negro. Espérate, Osito Lindo. Primero tenemos que hacer ejercicio. ¡Vamos! ¡A marchar! ¡Muevan los pies y estiren los brazos! ¡Vamos a ver si alcanzamos el cielo! ¡Muevan los pies y estiren los brazos! ¡Muevan los piedaderas! ¡Levántate! ¡Vamos! Y ahora vamos a brincar como una pelota roja, azul y amarilla. ¡Mírame, Lulu! Soy una pelota anaranjada, morada y blanca. ¡Levántate ya! ¡Empieza a moverte! ¡Levántate ya! ¡A mover los pies! ¡Levántate ya! ¡Empieza a moverte! ¡Levántate ya! ¡A mover los pies! ¡Vengan conmigo, vamos a gozar! ¡Vengan conmigo, escúchame a mí! ¡Vengan conmigo, vamos a jugar! ¡Vengan! ¡Es fácil! ¡Ya verán! ¡Todos juntos podemos! ¡Ven y únete a mí! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Es fácil! ¡Ya verás! ¡Levántate! ¡Vamos! Y ahora vamos a movernos como un leopardo amarillo con negro. ¡Y yo voy a ser como un tigre anaranjado y negro! ¡Wow! ¡Levántate ya! ¡Empieza a moverte! ¡Levántate ya! ¡A mover los pies! ¡Levántate ya! ¡Empieza a moverte! ¡Levántate ya! ¡A mover los pies! ¡Vengan conmigo, vamos a gozar! ¡Vengan conmigo, escúchame a mí! ¡Vengan conmigo, vamos a jugar! ¡Vengan! ¡Es fácil! ¡Ya verán! ¡Todos juntos podemos! ¡Ven y únete a mí! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Es fácil! ¡Ya verás! ¡Levántate! ¡Vamos! Y ahora vamos a volar como una Catarina roja y negra. Y una moto amarilla y verde. ¡Levántate ya! ¡Empieza a moverte! ¡Levántate ya! ¡A mover los pies! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Es la hora de... ¡Merendar! Escucho mi pancita diciéndome a mí Una merienda, una merienda Vamos a ver qué encontramos aquí Una merienda, una merienda ¡Merienda! Lolo, ¿me vas a enseñar la merienda que tiene muchos colores? Así es, Benjamín. Mira lo que tengo aquí Hoy vamos a hacer una ensalada de frutas Y recuerden, pídenle a sus papás que les ayuden a cortar la fruta en pedacitos pequeñitos Para hacer esta merienda vamos a necesitar Pedazos de melón anaranjados Pedazos de melón anaranjados Bolitas de melón verdes Pedazos de manzana blanca Uvas moradas Pedacitos de plátano amarillo Y fresas rojas Y también Una taza de jugo de piña ¡Wow! ¡Qué colores más bonitos! ¡Sí, Benjamín! Ahora vamos a mezclar toda la fruta en un plato hondo como este Así Tienes razón, Lulu Esta merienda se parece a un arco iris Tiene los colores verde, amarillo, rojo, anaranjado y morado Así es, Benjamín Y ahora viene mi parte favorita Vamos a echarle una taza de jugo de piña Esto le dará un sabor delicioso Asegúrense que todos los pedacitos de fruta Estén bien mezclados con la fruta Lulu, nunca hemos hecho una merienda con tantos colores Aparte de una merienda deliciosa Es una merienda muy buena para tu cuerpo Lulu, me voy a comer esta ensalada de frutas Para mezclar todos los colores en mi pancita Regresaremos después de estos comerciales El tiempo se está acabando Ya llega el final de tu historia favorita Comparte con tus amigos los últimos momentos de Aventuras en el Tiempo Este martes a las 5.4 Centro por Galavisión Con alma latina Si quieres saber más sobre tus programas favoritos Visita Univision.com Uniclave Galavisión Y entérate de todo Te esperamos Este verano te sentirás héroe con los Chief Ruffles y Doritos 3Ds Nosotros jugamos defensa Medio campo Delantero Delantero Mi mami dijo que necesito estar fuerte en fútbol Me gusta el fútbol porque me gusta la sensación de tener el balón y meter goles Delantero Yo juego de la posición de aquero ¡A la visión! ¡Generluya! ¡Generluya! Ya saben lo que eso quiere decir Es hora de buscar ¿Qué tengo en mi mochila? Es mi mochila Llena de magia Es donde guardo mis tesoros Mi mochila La que yo quiero Es mi mochila Mi mochila me quiere a mí Mi mochila me quiere a mí ¡Guau! No puedo esperar a ver lo que te mandó la señora Ramírez Mira, Benjamín, lo que tengo aquí Colorante de comida Azul Amarillo Y rojo Tengan mucho cuidado cuando usen colorante de comida porque mancha También tengo unos platos de cartón blancos Esto parece que se trata de la ciencia ¿Y qué es la ciencia? La ciencia hace preguntas, después hace experimentos para contestar esas preguntas Déjame enseñarte cómo Vamos a poner unas gotitas de colorante en cada plato Sin que los colores se mezclen Lulú, ¿y por qué usas solamente esos tres colores? Sí, Benjamín Los colores azul, amarillo y rojos son los colores primarios Con estos tres colores podemos hacer todos los demás colores Mira, Benjamín Cuando mezclamos el color azul con el amarillo, ¿qué color hacemos? ¡Guau! ¡El verde! Y cuando mezclamos el color amarillo con el rojo, ¿qué color hacemos? ¡El color anaranjado! Así es, Benjamín Y mira lo que pasa cuando mezclo el color rojo con el color azul Hicimos el color morado ¡Guau! ¡Lulu! ¿Hiciste magia? No, Benjamín No es magia Es la ciencia ¡Mi jardín alegre! ¡Vamos, vamos, vamos! Mi jardín es muy bonito Me hace muy feliz verlo crecer Las flores cantan, ríen ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh! ¡La, la, 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 la! ¡Ven, Benjamín! Mira, Benjamín Hoy en Mi Jardín Alegre vamos a hacer un arreglo floral de muchos colores Pueden comprar las flores en el supermercado o las pueden cortar de su propio jardín ¿Lulu, te puedo ayudar? ¡Claro que es un miosito lindo! Primero vamos a necesitar un frasco como este Después, lo primero que vamos a hacer es ponerle canicas como estas al frasco Déjame ayudarte, Benjamín ¡Qué bonito se oye, ¿verdad? Todas las canicas ¡Lulu, ¿y por qué canicas? Bueno, Benjamín, las canicas ayudan a que las flores queden derechas en el frasco Ahora vamos a llenar el frasco de agua Así Muy bien Después Vamos a escoger flores de diferentes colores y tamaños Primero vamos a encontrar la flor más larga Creo que la flor más larga es la amarilla Vamos a poner la flor más larga en medio del frasco Así Después Vamos a poner las flores más pequeñas Como esta flor roja Esta morada Y esta azul Alrededor Porque son más pequeñas Después Vamos a poner las flores medianas entre la flor más larga y las flores pequeñitas Así Toma, Benjamín Y ahora le pueden dar este arreglo hermoso a un amigo Lolo ¿A quién le vas a dar estas flores? A mi mejor amigo El osito más importante del mundo Benjamín Yo sabía que esas flores eran para mí ¡Yipe! ¡Gracias, Lolo! No se vayan amiguitos Que ya regresamos Mi mami dijo que necesito estar fuerte en fútbol Me gusta el fútbol porque me gusta la sensación de tener el balón y meter goles ¡Galavisión tiene el bulón! El programa número uno de la televisión humorística está en casa por Galavisión Revive con viejos amigos los mejores momentos de la vecindad más conocida Oye, Chavito, dime una cosa ¿Cuántos años tienes? Ocho, ¿por qué? Porque no me explico cómo se puede llegar a ser tan bruto en tan poco tiempo ¿Me tardo más? Tu amigo, El Chavo De lunes a viernes a las 7, 6, entro por Galavisión ¿Galaviguitos están todos listos? Yo estoy lista ¿Listos para aprender? ¿Listos? ¡Listos! ¿Y para jugar? ¿Listos? ¡Sí! Salsa hoy por Galavisión Todo lo que necesitas saber para mantener bello tu hogar Una decoración, un detallito Recetas, consejos e invitados Lo tienes todo aquí, en Casa de Lucy Así que siéntate con nosotros Bien comoditos que tenemos de todo eso y mucho más Hazlo tú misma Lo que tengo para ustedes hoy es algo realmente sensacional Es más fácil de lo que usted piensa Pero... En Casa de Lucy Hoy por Galavisión Con alma latina Mi casita continúa en breve ¿Dónde hay más problemas que en el tráfico? Cuando busca un doctor después de un accidente de carro En Emergency Kiropractic Creemos que usted tiene el derecho de recibir el mejor tratamiento posible Sin ningún problema Ofrecemos citas del mismo día que usted llame Y tratamos a víctimas de accidentes de carro o de trabajo Sin costo adicional para el paciente Llámenos hoy Sabemos que quedará impresionado Emergency Kiropractic Amable atención De un personal confiable y capacitado Para encontrar la clínica más cerca de usted Ve al fondo de la guía telefónica Más Arizona y la Guadalupana Felicitan a papá en su día Y le regalan Cena para cuatro personas en el restaurante Tomasos Paseo en limosín de águilas taxi Boletos para el béisbol Un televisor a color de 13 pulgadas Y radio tocas y dis Además de una despensa con valor de 500 dólares De carnicería Rancho Grande Y una noche en el Haras Hatching Casino y Resort Del Laplen Solamente manda una cartita a Rey por un día 3830 Norte 19 Avenida Dinos por qué quieres a papá Y regálale estos premios Usted está viendo Galavisión Con alma en la vida El globo de letras Nos trae la letra del día La letra R Y para aprender todo sobre la letra R Tenemos a Juan y a Jan En español es R Frente es amigo Mi es yo Español e inglés Son fácil de aprender San es sol Juan es uno Juntos estaremos los dos En español es R En inglés es R R rojo R red R rodillo R rodillo R rodillo R rodillo R rodillo Esperen, esperen No discutan que los dos tienen razón Pensándolo bien Porque no le ponen pintura roja al rodillo Y pintan juntos Muy buena idea, Benjamín Eres un osito muy responsable Saben, en inglés Responsable es Responsible Otra palabra que empieza con la letra R O R O El closet mágico Yo puedo hacer todo lo que quiera Cuando sea grande Cuando sea grande Un astronauta, artista o maestro Yo puedo hacer todo lo que quiera Cuando sea grande Cuando sea grande Pero por ahora seguiré soñando despierto Benjamín, ¿quieres que te haga un dibujo? Sí Eso hacen los artistas Ellos pintan diferentes cosas y luego lo venden Y los artistas estudian otros grandes artistas, ¿verdad? Sí, Benjamín Podemos aprender mucho de artistas famosos ¿Y sabes qué? Hay diferentes tipos de artistas Unos pintan, otros trabajan con barro Y otros con metal Yo puedo hacer todo lo que quiera Cuando sea grande Cuando sea grande Un arquitecto, médico, cantante Yo puedo hacer todo lo que quiera Cuando sea grande Cuando sea grande Pero por ahora seguiré soñando despierto Lulú, ¿qué es eso? Esto es una paleta de colores Aquí los artistas mezclan pinturas diferentes Para hacer diferentes colores Lulú, ¿tú podrías ser un artista cuando seas grande? ¡Claro que sí! Y ustedes también Yo puedo hacer todo lo que quiera Cuando sea grande Cuando sea grande Regresaremos después de estos comerciales A continuación, mi casita Galaviguitos, ¿están todos listos? ¡Yo estoy lista! ¿Listos para aprender? ¿Listos? ¡Listos! ¿Y para jugar? ¿Listos? ¡Sí! Salsa hoy Por Galavisión Nosotros jugamos defensa Medio campo Delantero Delantero Mi mami dijo que Necesito estar fuerte en fútbol Me gusta el fútbol Porque me gusta la sensación De tener el balón y meter colores Delantero Que juego de la prescripción de aquero ¡Listos! 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 Todo lo que necesitas saber Para mantener bello tu hogar Una decoración Un detallito Recetas Consejos Y invitados Lo tienes todo aquí En Casa de Lucy Así que siéntate con nosotros Bien comoditos Que tenemos de todo eso Y mucho más Hazlo tú misma Lo que tengo para ustedes Hoy es algo realmente sensacional Es más fácil De lo que usted piensa Pero... En Casa de Lucy Hoy por Galavisión Con Alma Latina El tiempo se está acabando Ya llega el final De tu historia favorita Comparte con tus amigos Los últimos momentos De Aventuras en el Tiempo Este martes A las 5.4 Centro Por Galavisión Con Alma Latina El programa número uno De la televisión humorística Está en Casa Por Galavisión Revive con viejos amigos Los mejores momentos De la vecindad más conocida De lunes a viernes A las 7.6 Centro Por Galavisión Todas las niñas Merecen tener amigas La oportunidad De pertenecer a un grupo Todas las niñas Merecen creer Que tienen un futuro prometedor Las Girl Scouts Esfuerzan darle A todas las niñas En todas partes El valor La confianza Y un conocimiento práctico De la vida Para hacer sus sueños Una realidad Pero sin voluntarios Como usted Esos sueños Serían solo eso Sueños Girl Scouts Necesitamos su ayuda Mira Benjamín Cuando el teléfono Está sonando Es que uno de nuestros amiguitos Nos está llamando Aló La casita de Lulu Sí Sí Yo soy Lulu La gran estrella de televisión Es Linda de Chicago Hola Linda ¿Qué te gustaría Quisiéramos hoy? ¿Una nube con un arco iris? Claro que la podemos hacer Vamos a cantar Un rollo de cinta Un poco de papel Pequeñas cajitas Y puedes hacer Algo que solo En ti podrás tener Vas a ver Vas a ver ¿Y sabes cómo hacer Una nube con un arco iris? Claro que sí Benjamín Y va a ser muy divertido Para empezar Vamos a necesitar Unas tijeras Papel de china Papel de diferentes colores Y pegamento Lo primero que vamos a hacer Es tomar dos papeles blancos Y ponerlos juntos Así Después Tómame esta misma Vamos a dibujar Una nube en el papel de arriba Y ahora Tomamos las tijeras Y vamos a cortar La nube Usando los dos papeles Así Y ahora Vamos a pegar Las orillas de la nube Dejando un huequito Y ahora Vamos a arrugar El papel de china Para meterlo Adentro del huequito Y por último Cerramos el huequito Para hacer el arco iris Vamos a necesitar Tiras de diferentes colores Como estas Y ahora Vamos a pegar Tiras de diferente color En la parte de abajo De la nube Así va a parecer Un arco iris Pegamos una rosa Una amarilla Una roja Déjame enseñarte Una que ya hice Así De verdad Parece un arco iris Si amiguitos Y si quieren colgarle En su cuarto Pónganle un listón En la parte de arriba Como este Y la pueden colgar Del techo Mira que lindo Está el arco iris Lulú Ahí voy mamá Bueno amiguitos Ya saben lo que eso quiere decir Se nos terminó el tiempo Pero nos divertimos mucho ¿Verdad Benjamín? Si Nos divertimos mucho Pero hicimos un reguero Con los colores Entonces Hay que limpiar Porque como dice mi mamá Cuando usas algo Hay que regresarlo A su mismo lugar Me divertí mucho Enseñándoles mis colores favoritos Y no se olviden de contarle A sus amiguitos Todo sobre la letra R También No se les olvide contarles Cómo hicimos la nube Que cuelgue en el techo Y recuerden Cuando sean grandes Pueden ser todo lo que quieran ser Me divertí mucho Haciendo el programa de hoy Espero que también ustedes Se hayan divertido Todos nos divertimos ¿Verdad? Mi programa terminado ya Es hora de decir Adiós Adiós Mi amigo fiel Espero verte otra vez Mañana Adiós Amigo Te quiero Adiós Amigo Te extrañaré Adiós Amigo Amigo Adiós Amigo Amigo Te quiero Sé que tú me quieres a mí Adiós Amigo Amigo Te quiero Adiós Adiós Benjamín Adiós Lolo Adiós Amiguitos Nos vemos la próxima vez En otro de mis super programas Aquí En la casita de Lolo Amigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Lulu y él es... ¡Benjamín! ¡Y esta es la casita de Lulu! ¡Benjamín! ¡Me extrañaste mucho! ¡Sí, Lulu! ¡Te extrañé mucho, mucho, mucho! ¡Gracias, Benjamín! Yo estuve visitando a mi tía Lucía en otra ciudad. ¿Cómo llegaste a la casa de tu tía? ¿Caminando? ¡No, Benjamín! Para visitar a mi tía Lucía, que vive en otra ciudad, primero tomé un carro que me llevó al aeropuerto. Después me subí en un avión y luego tomé un autobús. ¡Wow! ¡Viajaste mucho, Lulu! Sí, ¿verdad, Benjamín? Sí, hoy en el programa vamos a aprender todo sobre los viajes. En mi mochila tengo una tarea que tiene que ver con diferentes lugares que podemos visitar en el mundo. Eso se llama geografía. Y vamos a hacer una merienda que nos podemos comer cuando estamos viajando. También vamos a ver cómo protegemos mi jardín alegre mientras estamos viajando. Y podemos hacer un proyecto de arte sobre los viajes. Pero primero vamos a viajar con nuestros cuerpos. Yo sabía que ibas a decir eso. Así es. ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos! ¡A marchar! ¡Muevan los pies y estiren los brazos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si alcanzamos el cielo! Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. Vengan conmigo, vamos a gozar. Vengan conmigo, escúchame a mí. Vengan conmigo, vamos a jugar. Vengan, es fácil, ya verán. Todos juntos podemos. Ven y únete a mí. Yo sé que tú puedes, es fácil, ya verán. Levántate, vamos. Vamos a imaginarnos que estamos en un bote remando. ¡Mírame, estoy remando! Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. Vengan conmigo, vamos a gozar. Vengan conmigo, escúchame a mí. Vengan conmigo, vamos a jugar. Vengan, es fácil, ya verán. Todos juntos podemos. Ven y únete a mí. Yo sé que tú puedes, es fácil, ya verán. Levántate, vamos. Estoy montado en un caballo. Muy bien, Benjamín. Vamos, amiguitos, más rápido. Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. Vengan conmigo, vamos a gozar. Vengan conmigo, escúchame a mí. Vengan conmigo, vamos a jugar. Vengan, es fácil, ya verán. Todos juntos podemos. Ven y únete a mí. Yo sé que tú puedes, es fácil, ya verán. Levántate, vamos. Y ahora vamos a montarnos en un camello. Lulu, para viajar en el desierto, usan camellos. Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. ¡Guau, qué divertido! ¡Guau, después de viajar tanto, me dio mucha hambre! ¡Es la hora de merendar! Escucho mi pancita diciéndome a mí Una merienda, una merienda Vamos a ver qué encontramos aquí Una merienda, una merienda ¡Merienda! ¡Qué buena idea! Una merienda para viajar. Así es, Benjamín. La merienda de hoy es perfecta para viajar. Aunque estés viajando por aire, por tierra o por agua, puedes traer esta merienda. Mira. Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a empezar con cacahuates, plátanos secos, cereal, avena, fruta seca, mmm... Pasas, coco y galletas de queso. ¡Mmm! ¡A mí me encantan las galletas de queso! Pero lo mejor de esta merienda, Benjamín, es que puedes escoger la galleta que más te guste. Ahora, vamos a poner un poco de ingredientes en un plato hondo, como este. Cacahuates. Plátanos. Cereal. Avena. Fruta seca. Pazas. Coco. Y galletas de queso. Sí, Benjamín, ¿por qué no lo mezclas? Mmm... ¡Se ve delicioso! Pero... ¿Cómo viajamos con un plato hondo? Porque lo vamos a poner en una bolsa de plástico que se cierra como esta. Después de cerrar la bolsa... Vamos a sacudir los ingredientes para que se mezclen. Ya estoy listo para mi viaje. Benjamín se fue sin mí. Regresaremos después de estos comerciales. Más adelante, Salsa. Luego, en Casa de Lucy. Y más tarde, nuestra familia. El tiempo se está acabando. Ya llega el final de tu historia favorita. Comparte con tus amigos los últimos momentos de Aventuras en el Tiempo. Este martes a las 5.4 Centro por Galavisión. Con alma latina. Arriba y... Los Super George Frosted Flakes de Kellogg son parte de un desayuno completo y ayudan a despertar el tigre que hay en ti. Arriba y... ¡Riquisto! Este verano te sentirás héroe con los Chief Ruffles y Doritos 3Ds y la película Star Wars. Episode 2, Attack of the Clones. Puedes coleccionar los sensacionales 3Ds Star Peaks y ver las imágenes escondidas solo en las bolsas de 3Ds especialmente marcadas. Este verano, descubre el héroe que hay en ti. Ya saben lo que eso quiere decir. Es hora de buscar que tengo en mi mochila. Es mi mochila, llena de magia. Es donde guardo mis tesoros. Mi mochila, la que yo quiero. Es mi mochila. Y mi mochila me quiere a mí. Y mi mochila me quiere a mí. No puedo esperar a ver lo que tienes en la mochila. Sí, Benjamín. Mira lo que tengo aquí. La señora Ramírez dijo que tenemos que hacer un paisaje con estos pedazos de tierra. Ponemos uno aquí, uno aquí, otro aquí. Esto es aquí y este aquí. Primero tenemos que encontrar un lago. Esto parece un lago. Muy bien, Benjamín. Un lago es agua rodeada de tierra. Como este. Esto parece un pedazo de tierra rodeada por agua. Sí, Benjamín. Es una isla. Una isla es un pedazo de tierra rodeada de agua. Y ¿sabes qué? Hay muchas islas en el mundo. Yo quiero poner la isla aquí. Muy bien, Benjamín. Ahora tenemos que buscar las montañas. Las montañas son pedazos de tierras de diferentes tamaños. Estas son dos montañas. Muy bien, Benjamín. Qué osito tan inteligente. Ponemos esta aquí. Y esta otra aquí. Y el último va a ser muy fácil. Porque solamente falta una. ¿Qué es esto, Lulu? Es un valle. Un valle es la parte entre dos montañas. Entonces, vamos a poner el valle entre las montañas. Mira qué paisaje. Vamos a acampar. Tal vez el próximo verano, Benjamín. Gracias por ayudarnos, amiguitos. Juntos podemos hacer muchas cosas divertidas. ¡Mi jardín alegre! Vamos, vamos, vamos. Mi jardín es muy bonito Me hace muy feliz verlo crecer Las flores cantan, ríen Ja, 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 jo, 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 glala, la, la, la Ven, Benjamín. Lolo, mira qué bonitas se ven las plantas. Pero tú no estabas aquí para echarles agua. ¿Cómo es que están tan saludables? Porque mi tío Ernesto me enseñó Cómo proteger las plantas cuando salgo de viaje. Mira, para proteger las plantas del Jardín Alegre, lo primero que hice fue echarles agua. Después, las cubrí con una bolsa de plástico, como esta. Así. Esto ayuda a que el agua dure más. Si tienes una planta chiquita, la puedes cubrir con una jarra. Ups, Lulu, hay un cordón en tu planta. Así es, Benjamín. Esta es otra manera de proteger las plantas. Mira. Primero necesitamos un vasito lleno de agua. Así. Y después, ponemos la punta de un cordón en el agua y la otra punta en la tierra, donde está sembrada la planta. Cuando la planta tiene sed, el agua se mueve del vasito al cordón hasta llegar a la tierra. Es como si tu planta supiera usar un popote. Así es, Oxito travieso. Ay, Benjamín, estás muy cómico hoy. Lulu, ahora que estás en tu casita, ¿le vas a quitar la bolsa de plástico a las plantas? Claro que sí, Benjamín. Y si la tierra está seca, le voy a echar más agua. Pero si la tierra está mojada, quiere decir que no necesita agua. ¿Sabes qué, Benjamín? Yo creo que mis plantas van a necesitar mucha luz, porque las dejé en la sombra, para que el agua les durara más. Lulu, las plantas son como nosotros. Si yo juego afuera, cuando hace mucho calor, tengo que tomar mucha agua, porque me da mucha sed y me da mucha hambre. Benjamín, a ti siempre te da hambre. No se vayan, amiguitos, que ya regresamos. Sigo mi nariz donde quiera que vaya. ¿Qué es esto? Una isla partida. Vuelo algo delicioso. ¡Qué aliento! Creo que eriz sus sentimientos. Cuidado, chicos. Creo que quiere jugar. Mira, un tucán gigante. Pero no come Froot Loops. Y hablando del rey de Roma, miren lo que se asoma. Descubre el rico sabor de fruta de Froot Loops de Kellogg's. Es la parte frutísima de un desayuno completo. Estos Froot Loops perdidos están deliciosos y ya tienen dueño. Galamiguitos, ¿están todos listos? ¡Yo estoy lista! ¿Listos para aprender? ¿Listos? ¡Listos! ¿Y para jugar? ¿Listos? ¡Sí! Salsa hoy, por Galavisión. El tiempo se está acabando. Ya llega el final de tu historia favorita. Comparte con tus amigos los últimos momentos de Aventuras en el Tiempo. Este martes a las 5.4 Centro por Galavisión. Con alma latina. Todo lo que necesitas saber para mantener bello tu hogar. Una decoración, un detallito. Recetas, consejos e invitados. Lo tienes todo aquí, en Casa de Lucy. Así que siéntate con nosotros. Bien comoditos que tenemos de todo eso y mucho más. Hazlo tú misma. Lo que tengo para ustedes hoy es algo realmente sensacional. Es más fácil de lo que usted piensa, pero... En Casa de Lucy, hoy por Galavisión, con alma latina. Recibe nuestra alma latina. Mi casita continúa en breve. Las vacaciones en la Florida son tan especiales que en estos momentos llevan una marca registrada. Vea por qué. Ahora que ha visto un poco de lo que ofrecemos, ¿por qué no viene a disfrutarlo? Momentos especiales. Vacaciones especiales. La Florida. Llame hoy para una copia gratis de su guía, Florida Vacation Guide. Esta es la familia A. Esta es la familia B. La familia A se hospedó en Kissimmee Soundcloud, justo al lado del Walt Disney World Resort. La familia B no lo hizo. ¿Cuánto falta? La familia A llamó a este número, obtuvo la guía de visitantes gratis y ahorró dinero. La familia B no lo hizo. ¿Cuánto falta? La familia A tuvo unas estupendas vacaciones. ¿Cuánto falta? La familia B, bueno, ya sabes. Kissimmee Soundcloud. ¿Cuánto falta? La familia B, bueno, ya sabes. Amigo. Mi es yo. Español e inglés son fácil de aprender. Sun es sol. One es uno. Juntos estaremos los dos. El español es j. In English, it's j. Es español, es jota. It is English, it is j. J, jugo. J, juice. J, Juan. J, John. Juan. John. Juan. John. Juan. Esperen, esperen. No discutan que los dos tienen razón. Pensándolo bien. ¿Por qué no Juan juega con John? Muy buena idea, Benjamín. Y los dos pueden jugar. La palabra jugar empieza con la letra... J. 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 El Closet Mágico. J. 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 Cuando sea grande, cuando sea grande, un astronauta, artista o maestro, yo puedo hacer todo lo que quiera, cuando sea grande, cuando sea grande, pero por ahora seguiré soñando despierto. ¡Súbanse todos al barco! ¡Les habla el capitán! ¡Guau, Lulu! Suenas muy importante. ¿Qué hace un capitán de un barco? El capitán es responsable de cuidar a todos los pasajeros y también todas las cosas que el barco carga. ¿Y el capitán es el que maneja el barco? Benjamín se dice navegar. El capitán tiene que aprender todo sobre los barcos, especialmente leer mapas. Yo puedo hacer todo lo que quiera, cuando sea grande, cuando sea grande. Un arquitecto, médico, cantante. Yo puedo hacer todo lo que quiera, cuando sea grande, cuando sea grande, pero por ahora seguiré soñando despierto. Mira, Benjamín, estos son binoculares. El capitán los usa para ver obstáculos que están muy lejos, por si tiene que mover el barco rápidamente. Lulu, ¿yo puedo ver con los binoculares? ¡Claro que sí! Lulu, tú podrías ser un capitán de barco cuando seas grande. ¡Claro que sí! Y ustedes también. Yo puedo hacer todo lo que quiera, cuando sea grande, cuando sea grande. Regresaremos después de estos comerciales. A continuación, salsa. El tiempo se está acabando. Ya llega el final de tu historia favorita. Comparte con tus amigos los últimos momentos de Aventuras en el Tiempo. Este martes a las 5.4 Centro por Galavisión, con Alma Latina. Hay más de 200.000 razones para buscar la música que te gusta en Univision.com. En Música y Más consigues los éxitos musicales del momento. Películas para toda la familia y más. Hola amigos, soy Paulina, estamos aquí en Univision.com. Aquí compra ya a la venta mi disco Border Girl. Univision.com y Paulina, te invitan. ¿Qué más necesitas? Visita Música y Más en Univision.com. Mi mami dijo que necesito estar fuerte en fútbol. Me gusta el fútbol porque me gusta la sensación de tener el balón y meter goles. ¡A la visión tiene el balón! Todo lo que necesitas saber para mantener bello tu hogar. Una decoración, un detallito. Recetas, consejos e invitados. Lo tienes todo aquí, en Casa de Lucy. Así que siéntate con nosotros. Bien comoditos, que tenemos de todo eso y mucho más. Hazlo tú misma. Lo que tengo para ustedes hoy es algo realmente sensacional. Es más fácil de lo que usted piensa, pero... En Casa de Lucy. Hoy por Galavisión, con alma latina. Un día en el bosque a las ratas jugamos. Un día son fósforos que no es muy bueno. Escuchas lo que antes de tratar. Solo. No juegues con fósforos. No juegues con fuego. Fuego. No hay nada por tu pobre conejo asustado. A un pobre ratón sin casa en qué vivir. Si el hermoso bosque es lo que deseas. No juegues con fósforos. No juegues con fuego. Solo tú puedes prevenir los fuegos forestales. ¡Fuego! Mira, Benjamín. Cuando el teléfono está sonando, es que uno de nuestros amiguitos nos está llamando. Aló, ¿la casita de Lulu? Sí, yo soy Lulu, la gran estrella de televisión. Es Norma de Nueva York. Hola, Norma. ¿Qué te gustaría que hiciéramos hoy? ¿Un paracaídas? Claro que lo podemos hacer. Vamos, Benjamín. Un rollo de cinta, un poco de papel, pequeñas cajitas y puedes hacer algo que solo tú podrás tener. Vas a ver, vas a ver. Lulu, ¿cómo se hace un paracaídas? Déjame enseñarte, Benjamín. Para empezar, vamos a necesitar un tubito de hilo vacío, una bolsa de plástico, como las de basura, y cuatro pedacitos de hilo, como estos. Primero, pídanle a sus papás que les ayuden a cortar la bolsa de plástico en forma de un cuadrado, como este. ¿Verdad que el plástico ayudará para que el aire no se escape? Sí, Benjamín. Así es. Ahora, le vamos a hacer un hoyito en cada esquina del cuadrado. Lo pueden hacer con un lápiz. Tómame, Benjamín. Uno, dos, tres, y cuatro. Y aquí van a amarrar un pedazo de hilo en cada esquina. Las personas se ponen paracaídas cuando brincan de un avión. ¡Qué forma más divertida de viajar! Sí, Benjamín. Pero para echarte de un paracaídas, necesitas que alguien te enseñe cómo. Y también tienes que practicar mucho para que todo salga bien. Yo sé, Lulu. Para usar paracaídas de verdad se necesita mucha, mucha, mucha práctica. Pero este paracaídas es para jugar. Ahora, después de amarrarle cada pedazo de hilo en cada esquina, Así, vamos a unir los cuatro pedazos de hilo en el centro y hacemos un nudo. Pon atención, Benjamín. Y ahora, le ponemos el tubito de hilo vacío abajo. Y cuando acaben, el paracaídas se va a ver como es. Mira cómo el viento mueve el paracaídas. ¡Lulu! ¡Ahí voy, mamá! Bueno, amiguitos, ya saben lo que eso quiere decir. Se me terminó el tiempo. Pero nos divertimos mucho, ¿verdad, Benjamín? Siempre nos divertimos. Pero antes, como dice mi mamá... Cuando usas algo, hay que regresarlo a su mismo lugar. Ven, vamos a limpiar. Que mañana empezamos todo otra vez. Ven, vamos a limpiar. Un mundo limpio empieza aquí, aquí. Un mundo limpio empieza aquí. Espero que hayan aprendido mucho sobre los viajes. Y no se olviden de contarles a sus amiguitos todo sobre la letra J. Y cuando viajen, pongan su merienda en una bolsita de plástico. Y recuerden, cuando sean grandes, pueden ser todo lo que quieran ser. Me divertí mucho haciendo el programa de hoy. Espero que también ustedes se hayan divertido. Todos nos divertimos, ¿verdad? Mi programa ha terminado ya. Es hora de decir adiós. Adiós, mi amigo fiel. Espero verte otra vez mañana. Adiós, mi amigo fiel. Adiós, amigo, te extrañaré Adiós, amigo, adiós, amigo, te quiero Y sé que tú me quieres a mí Adiós, amigo, te quiero Adiós, Benjamín Adiós, Lulú Adiós, amiguitos, nos vemos la próxima vez en otro de mis súper programas, aquí en la casita de Lulú Adiós, Lulú Adiós, Lulú Galavision, por supuesto, tiene el mundial. ¡Gracias! De nada. Este es otro cuento de Caperucita Roja. ¡Hola! El lobo... ¡Hola! Y la abuela. ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Hola! 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 El lobo estaba en el bosque. ¡Ay! ¡Mi nariz! ¡Ay! ¡Mi cabeza! El lobo vio la casa de abuela. ¡Ah! ¡La casa de abuela! ¡Jejejejeje! 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 ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! Caperucita Roja y su abuela estaban leyendo libros. ¡Ah! ¡Me gusta este libro! ¡Jejejeje! 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 ¡Jejeje! 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 lobo. ¡Qué dientes tan grandes tiene! Son grandes, sí. ¡Ah! ¡Y su barriga! ¿Mi barriga? ¡Su barriga también está grande! Sí, está grande. ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Ya sé! ¡Vamos a correr! ¡Sí! ¡Ah, sí, sí, abuelita! ¿A correr? ¡No! ¡No me gusta correr! ¡Vamos, señor lobo! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡ ¡Venga, señor lobo! No, no, no. Estoy cansado. ¡Vamos! No, no. Mi pie. ¡Vamos! ¡Ay, caramba! La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La cabeza! ¡La cabeza! La nariz. 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 ¿Ah? La nariz. La nariz. La nariz. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola. Me llamo Joseph Andrea Veras Carrasco. Tengo 10 años. ¡Vivo en Chile! Esta es mi mamá. ¿Voy a la escuela? ¿Voy a la escuela? Me gusta mucho jugar fútbol. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Sí? ¡Cara! ¡No! Este es mi papá. Dos niños, cachaquí, dos niños, chicos, uno, por ejemplo. ¡Hasta luego! Dos niños, caché, dos niños, chicos. Univision.com, Uniclave Galavision, y entérate de todo. ¡Te esperamos! Este verano te sentirás héroe con los Chief Ruffles y Doritos 3Ds y la película Star Wars Episode 2 Attack of the Clones. Puedes coleccionar los sensacionales 3Ds y ver las imágenes escondidas solo en las bolsas de 3Ds especialmente marcadas. Este verano descubre el héroe que hay en ti. ¡Nosotros jugamos defensa! Medio campo. Delantero. Delantero. Mi mami dijo que necesito estar fuerte en fútbol. Me gusta el fútbol porque me gusta la sensación de tener el balón y meter goles. Delantero. Del juego de la prescripción de aquero. ¡A la visión tiene el lugar! ¿Quieres uvas, Caperucita Roja? Ah, sí, sí, abuelita. ¿Cuántas? Este, seis, seis, seis uvas, por favor. Sí. Ah, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis uvas! Me gustan las uvas verdes. ¿Quieres manzanas? Sí, sí, abuelita. ¿Cuántas? Este, tres. Tres manzanas, por favor. Sí, tres manzanas. Una, dos, tres. Ah, me gustan las manzanas rojas. ¿Y chocolate? ¡Ah, sí, sí, abuelita! ¡Tres barras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres barras de chocolate! Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Chocolate! Gracias, abuelita. De nada. Sí, 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 sí. Seis uvas, por favor. No, para usted, señor lobo. Una uva. ¿Una? Sí, y un pedazo de manzana. ¿Un pedazo? Sí. ¿Y el chocolate? ¿Dónde está el chocolate? ¡Ningún chocolate! ¡Mire! ¡Su barriga! Sí, su barriga está grande. Mi barriga está grande. ¡Ay, caramba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien, abuelita! ¡Usted es tan fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora le toca a usted! ¿A mí? ¡Sí, a usted! ¡Ja, ja! ¡Jijí! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Dos! ¡Ajá! ¿Cinco? ¿Cinco? ¡Mi nariz! ¿Está usted bien? Sí. ¡Tengo hambre! ¡Vamos a comer! ¡Ah, sí! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Vamos a comer! ¡Sí! Para ti, Caperucita Roja, un plato de sopa. ¡Ah, me gusta la sopa! Un pedazo grande de pan. ¡Me gusta el pan! Y un pedazo grande de pastel. ¡Pastel! ¡Gracias, abuelita! De nada. ¿Y para usted, señor Lobo? ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Una taza de sopa! ¿Sopa? ¿Un pedazo pequeño de pan? ¿Pan? Y un pedazo pequeño de pastel. ¡Ay, caramba! Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La cabeza. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 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 diez. Sigo mi nariz donde quiera que vaya. ¿Qué es esto? Una isla partida. Vuelo algo delicioso. Uh, qué aliento. Creo que eriz sus sentimientos. Cuidado chicos, creo que quiere jugar. Mira, un tucán gigante. Ay, pero no come Froot Loops. Y hablando del rey de Roma, miren lo que se asoma. Descubre el rico sabor de fruta de Froot Loops de Kellogg's. Es la parte frutísima de un desayuno completo. Estos Froot Loops perdidos están deliciosos y ya vienen dueño. Todo lo que necesitas saber para mantener bello tu hogar. Una decoración, un detallito. Recetas, consejos e invitados. Lo tienes todo aquí, en Casa de Lucy. Así que siéntate con nosotros. Bien comoditos que tenemos de todo eso y mucho más. Hazlo tú misma. Lo que tengo para ustedes hoy es algo realmente sensacional. Es más fácil de lo que usted piensa, en Casa de Lucy. Hoy por Galavisión, con alma latina. El tiempo se está acabando. Ya llega el final de tu historia favorita. Comparte con tus amigos los últimos momentos de aventuras en el tiempo. Este martes a las 5.4 Centro por Galavisión, con alma latina. Salsa continúa en breve. Tener problemas con la tarjeta de crédito es como estar acosado. Uno necesita ayuda, pero no puede encontrar una salida. Es hora de llamar a Dad Dynamics. Yo logré reducir mis deudas y solo hago un pequeño pago mensual. No se dé por vencido. Dad Dynamics le encontrará la mejor solución. Con servicios de asesoría crediticia sin fines de lucro o una segunda hipoteca. Solo llame. A mí me llamaba un acreedor detrás del otro. Yo creía que mi única solución era declararme en quiebra. Llame a Dad Dynamics ahora y en poco tiempo le encontrarán la solución. Nosotros logramos reducir nuestra tasa de interés. Y hemos visto nuestras deudas disminuir. Llame a Dad Dynamics hoy y libérese las deudas. Llame a este número ahora. Dad Dynamics. La mejor manera de vivir sin deudas. Agua. 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 Si. Agua. Me gusta el agua. 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 ¡Gracias! 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 No me gusta. ¡Ah! No me gusta. No me gusta. ¡Ah! ¡Ah! Ah, así me gusta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a contar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez El Gato El Gato El Gato El Gato El Gato Cinco ratoncitos Con colita gris Mueven las orejas Mueven la nariz Uno, Dos, Tres, Cuatro Corran a rincón Porque viene el Gato A comer ratón ¡Mmm! A continuación, Salsa El tiempo se está acabando Ya llega el final de tu historia favorita Comparte con tus amigos Los últimos momentos de Aventuras en el Tiempo Este martes a las 5.4 Centro por Galavisión Con Alma Latina Mi mami dijo que necesito estar fuerte en fútbol Me gusta el fútbol porque me gusta la sensación De tener el balón y meter goles ¡A la visión tiene el bulón! Todo lo que necesitas saber para mantener bello tu hogar Una decoración, un detallito Recetas, consejos e invitados Lo tienes todo aquí, en Casa de Lucy Así que siéntate con nosotros Bien comoditos que tenemos de todo eso y mucho más Hazlo tú misma Lo que tengo para ustedes hoy es algo realmente sensacional Es más fácil de lo que usted piensa Pero... En Casa de Lucy Hoy por Galavisión Con Alma Latina ¿Lista? Ah, sí, sí ¿Listos? Sí ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¡Ay! Mi ojo ¡Ay! Mi nariz ¡Ay! Mi cabeza Lo siento ¿Está usted bien? Sí ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡La musiquita! ¡Ah! ¡Lástima! Ay, mi ojo Mi nariz Ay, mi cabeza ¡Oh! ¡Miren! ¿Y su barriga? ¿Está pequeña? Sí La barriga está pequeña ¡Miren! ¡Tengo la barriga pequeña! ¡Bravo! 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 Ahora ¡Bravo! 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 ¡Correr! ¡A correr! ¡Oh, no! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡A correr! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi cabeza! Y este es el fin del cuento. Salsa, salsa es muy especial. Con cuentos, juegos, música y mucho más. Con salsa yo pronto aprenderé. Qué tan fácil es decir uno, dos y tres. Salsa, salsa me gusta el español. Y es smart. ¡Galavisión tiene el mundial! Salsa, salsa es muy especial. ¡Galavisión! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Silencio! Sí. ¡Está durmiendo! ¡Qué bueno! ¿Dónde está el libro? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos a leer un cuento! Sí. ¡Perro! ¡Oh! ¡Gracias! Sí. Este es el cuento de Cabrusita Roja. ¡Hola! ¡Silencio! ¡Hasta luego, amiga! ¡Ah, sí! ¡Hasta luego, amigos! ¡Había una vez una niña en la playa! ¡Ah! ¡La playa! ¿La playa? ¡No! ¿La luna? ¡Ah! ¿La luna? ¡Ay, ay, ay! ¡Había una vez una niña en el bosque! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, el bosque! ¡Sí, sí! La niña se llamaba Cabrusita Roja. ¿Roja? No me gusta el rojo. ¿Roja? ¿Por qué no? ¡Me gusta el amarillo! ¡Oh! ¡Cabrusita Amarilla! ¡Sí! ¿Amarilla? ¿Amarillo? ¡Ay, no! ¡Me gusta el azul! ¡Azul! 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 La niña se llamaba Cabrusita Azul. ¡Ah! ¡Azul! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Ja, ja! ¡Silencio! ¡Silencio! Cabrusita Azul tenía un cesto. ¡Ah! ¡El cesto! En el cesto había pan. ¡Pan! ¡No! ¿Una manzana? ¿Una manzana? No. ¡Una hamburguesa? ¡Una hamburguesa! ¡Ay, sí! ¡Me gustan las hamburguesas! ¡Y también papas fritas! ¡Ah, sí! ¡Me gustan las papas fritas! ¡Silencio! Los ojos La nariz Los dientes Los ojos Los ojos Los ojos ¡Hola! ¡Los dientes! Los dientes Los dientes Los dientes Los dientes ¡Dale, dale! Los dientes 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 El libro Hola Me llamo Rodrigo Bravo Tengo nueve años Vivo en Chile ¡Hola! Hola Este es mi papá. Está trabajando. Voy a un parque con mi mamá y mi hermana. El chilimón y el alegre son helados. Yo quiero el de mora con... Con esta estallada con las uñas. Voy a un parque con mi mamá y 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 mi mamá. El helado. Los helados. El helado. 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Un lobo! Hola, niña. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Caperucita Azul. ¿Y usted? Yo me llamo Señor Lobo. ¿Qué tienes en el cesto? Ah. Ah. Tengo una hamburguesa. Ah. Me gustan las hamburguesas. Sí. Tengo papas fritas. Ah. Y también me gustan mucho las papas fritas. ¿Dónde vas, amiga? Voy a la casa de mi abuelita. Ah. La casa de abuela. Hasta luego. El lobo corrió hacia la casa de abuela. ¿Quién es? Soy yo. Soy yo, Caperucita Azul. ¿Entra, niña? El lobo entró en la casa. ¿Ojos grandes? ¿Orejas grandes? ¿De dientes grandes? ¡Ay, caramba! ¡Un lobo! Oh, que abuelo. Caperucita Azul vio unas flores. Ah. Me gustan las flores. Flores rojas, amarillas y azules. Capurcita Azul vio unas abejas. ¿Abejas? Sí, abejas. ¡Ay, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Abejas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No. Me gusta. 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 ¡Los ojos! La nariz. Los dientes. Azul ¡Eso! ¡Se fue con un perrito! Azul La nariz ¿Ah? La nariz La nariz ¡Ah! La nariz ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando el reloj marca la una, los pececitos comen las uvas. Cuando el reloj marca las dos, los pececitos dicen adiós. ¡Adiós! Cuando el reloj marca las tres, los pececitos suben al tren. Cuando el reloj marca las cuatro, los pececitos usan zapatos. Cuando el reloj marca las cinco, los pececitos hacen amigos. Cuando el reloj marca las seis, los pececitos juegan con papel. Todo lo que necesitas saber para mantener bello tu hogar. Una decoración, un detallito. Recetas, consejos e invitados. Lo tienes todo aquí, en Casa... Atención inventores, necesitan una patente. Entonces usted necesita Inventec, la plataforma de despegue para nuevas ideas. Solo Inventec ofrece un nuevo análisis del mercado completamente gratis. Además, usted recibirá un video gratis que le explicará los primeros pasos hacia la patente y cómo llevar su idea al mercado. Para más información, llame al 1-800-313-0202. Aprenda los secretos usados por los profesionales en cómo llevar su idea al máximo nivel. Sea el primero en llevar su idea al comercio mientras que sea nueva y fresca. Con nuestra experiencia mundial, puede convertir su idea en realidad. Aprenda y descubra si su idea tiene lo necesario para lograr éxito comercial. No deje que esta oportunidad pase inadvertida. Llame ahora y reciba su análisis y su video gratis. Tome ese primer paso convirtiendo su idea en realidad. Llame al 1-800-313-0202 para recibir su información gratuita. 1-800-313-0202. Llame ya. Usted está viendo Galavisión con alma en la vida. Hola, vamos al museo. Hola, Bebé y yo vamos al museo. Bebé, ¿dónde estás, Bebé? Aquí estoy, mamá. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Un pescado! ¡Mira! ¡Un armadillo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué fabuloso! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Mamá? ¡Hola, hijo! ¡Hola, mamá! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¡Quince! 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 ¡Abre la boca, por favor! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Abre la boca, por favor! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Abre la boca, por favor! ¡Abre la boca, por favor! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vamos! la boca. Cuando el reloj marca las siete, los pececitos cepillan sus dientes. Cuando el reloj marca las ocho, los pececitos se encuentran al monstruo. Cuando el reloj marca las nueve, los pececitos toman la leche. Cuando el reloj marca las diez, los pececitos traen pastel. Cuando el reloj marca las once, los pececitos juegan con un bote. Cuando el reloj marca las doce, los pececitos cuentan hasta doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. A continuación, en Casa de Lucy. El tiempo se está acabando. Ya llega el final de tu historia favorita. Comparte con tus amigos los últimos momentos de Aventuras en el Tiempo. Este martes a las cinco, cuatro, centro, por Galavisión, con alma latina. Arriba y... ¡caramba! ¡Un cabecazo! Los Super George Frosted Flakes de Kellogg son parte de un desayuno completo y ayudan a despertar el tigre que hay en pie. Arriba y... ¡Rinquisto! ¡Gol! ¡Ups! Los dos nos jugamos defensa. Medio campo. Delantero. Delantero. Mi mami dijo que necesito estar fuerte en fútbol. Me gusta el fútbol porque me gusta la sensación de tener el balón y meter goles. ¡Uuuh! Delantero. El juego de la prescripción de aquero. ¡A la audición y en el lugar! Capurucita Azul llegó a la casa de su abuelita. El lobo se metió en la cama de abuela. ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Las abejas! ¿Quién es? Soy yo, Capurucita Azul. ¡Abre la puerta! ¡Ajá! ¡La niña! ¡Entro! ¡Ah! 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 ¿Qué nariz tan grande tienes? ¿Nariz pequeña? ¿Nariz grande? ¡Ah! 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 ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Y este es el fin del cuento! ¡Buenos días, amigos! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado también! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! Suelta la imaginación con la historia de cinco amigos y una máquina muy especial. Aventuras en el tiempo. De lunes a viernes a las 5.04 Centro por Galavisión. ¡Gracias! Gracias.